hola hola amigos muy buenas tardes hoy nos encontramos aquí en el parque central de nueva york bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a mostrarles esta bonita zona en la ciudad de nueva york espero y les guste el vídeo suscríbase al canal y compartan saludos bienvenidos miren al fondo tenemos a dos edificios de aquí del parque central que están en la calle 59 miren qué lindo está este parque hay mucha gente caminando aquí en esta zona miren ya saben amigos estoy haciendo en vivos en tiktok estoy subiendo vídeos cortos también en tiktok me encuentran como carlos martín mx en el facebook carlos martín aquí en youtube como carlos martín 4k suscríbase al canal amigos para seguirles mostrando más sobre la ciudad de nueva york miren miren Ayúdeme a llegar a los mil suscriptores aquí en mi canal de YouTube. Miren. Qué lindo está esta zona del parque. Cálubre. El día de la noche. ¿Para qué? Gracias por ver el video. 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 Miren, están las muchachas brasileñas. El idioma que están hablando es portugués. Gracias por ver el video. 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 Miren, amigos, qué lindo está este lugar. Muy bonito este parque, amigos. Es el parque más importante que tiene esta ciudad de Nueva York. Aquí pueden venir a caminar uno todo el día y no se aburra. Ahí está un músico. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En este punto del parque se llama Ship Meadow Ship Meadow o Prado de las Ovejas Así se llama este punto del parque amigos Prado de las Ovejas Observen cuanta gente Demasiada gente amigos Miren que lindo está este parque Con esos edificios altos al fondo Miren, compartan, compartan Suscríbanse al canal Denle like al video Quédense hasta el final del video amigos Miren Están para todos mis seguidores Para que se echen su taco de ojo amigas Ahí estamos amigos Denle tap tap a la pantalla Like, like Miren, se nos está lindo este parque amigos Si o si Bueno, vamos a caminarlo Vamos a caminar entre medio de la gente Observen, observen amigos Miren cuanta gente Ok, ok ¡Gracias! 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 Mucho gringo aquí Tomando al sol amigos Observe ¿Qué piensas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué piensas? parece este parque amigos estamos en el parque central de nueva york aquí en el corazón de esta ciudad observen cuánta gente aquí miren con los rascacieles al fondo en el mundo no 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 En este punto del parque se llama Ship Meadow O Prado de las Ovejas, que es lo mismo Este día hay más hombres que mujeres, observen Hay demasiado hombres por aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video